¡Hola! ¡Buenos días! Así que vamos a caminar la universidad y hoy salí full tarde. Bueno, en verdad salí temprano porque tengo examen a las 9 y media, pero iba a ir a las 7 y media, pero ¿saben qué? No sé, estoy súper estresada últimamente y dije, me voy a relajar, me voy a arreglar, porque yo siempre de la universidad así como que demasiado horrible, entonces dije, no, voy a ir decente. Entonces esta soy yo decente. Y me obstruyeron la vista, pero estoy ahorita en cola porque si sales a las 6 y 40 no te va a agarrar cola. Si sales a las 6 y 50 te va a agarrar mucha cola y si sales a las 7 te va a agarrar una cola así que no vas a llegar nunca. Y yo salí a las 7. Pero ¿se acuerdan la otra vez que les estaba diciendo? Que la cosa esa de la velocidad, no sé qué. Entonces desde que hablé de eso en el video, he estado como analizándola mucho. Porque primero pusieron la cosa esa de la velocidad, que es inútil, y después pusieron unos reductores de velocidad, que son como unos tipo, ¿saben lo que son ojos de gatos? Que son como unas cositas así que alumbran, no alumbran, pero reflejan la luz. Bueno, pusieron eso, pero los pusieron así tipo como si fuera un policía acostado, que es como una cosa así para, como un bomb, para que tengas que frenar. Pero esos bichos son full inútiles porque se caen, entonces mis papás hacen cosas de tráfico, por eso yo no sé mucho de eso. Pero bueno, son full inútiles porque se caen, entonces ellos los pusieron justo debajo de la subida esa súper empinada. Y yo como que, ¿sabes qué inútiles son? ¿Para qué van a poner esos? ¿Se van a caer? Los quitaron al día siguiente. Y yo ahí quedé, es que claro, son unos brutos. Pero entonces lo que me ha llamado súper la atención es que yo sí decía, en esa cosa de velocidad, todo el mundo va siempre a 40. Nadie va que sea a 41, a 39, a 20, a 50, todo el mundo va a 40. Entonces, ahora hay cola y estamos todos estacionados. O sea, como te darás cuenta, yo no me estoy moviendo, o sea, no me estoy moviendo, por eso estoy viendo la cámara, ven, no voy a chocar, no voy a matar a nadie, no voy a causar ningún accidente. Y eso dice que todo el mundo va a 40. Es que, no sé si podrán verlo allá. O sea, si ven algo probablemente va a ser mi vídeo súper asqueroso y sucio. Así que cuando nos acerquemos más se los voy a mostrar que todo el mundo va a 40. Entonces yo sigo preguntándome, ¿cuál es el sentido de la cosa aquella? Es que se los quiero mostrar, pero me da gusto también mostrárselos cuando estemos tan cerca, porque obviamente está el policía, que también, no ofensos, pero también es súper inútil. Pues ahí parado y que estoy viendo que todos los carros van a 40, pero en verdad están aquí todos estacionados al lado mío. Y como que, bueno, no entiendo, pues. Miren, 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 ahí está. Vamos a ver si logro que vean. Ah, mira, lo cambié. No, no puede ser que la broma cambie ahorita. No, no puede ser. Ah, 40. Ahí está, 40. Espero que lo pudieran ver. Si no lo pudieron ver, me vamos a odiar. Bueno, ¿saben qué? Yo voy a revisar si lo pudieron ver, porque si no, si no voy a llorar. ¿Qué? ¿Esta hora me arrancó así de la nada? Bueno, sí, voy a dejar de hacer este vídeo, porque ahora sí. No, en verdad no podría matar a nadie. Yo podría manejar por aquí, que sí, con los ojos cerrados. Pero ya, comienza por otra vez. Pero bueno, espero que lo pudieran ver. Bueno, y ríanse conmigo de esas cosas que pasan aquí. Espero que pasen un feliz día. Y voy a intentar subir este vídeo hoy, ¿saben? Porque ahorita voy a la universidad y voy a estar un ratito estudiando. Y voy a ver si subo esto hoy. Deseenme suerte en mi examen. Y si no lo subo hoy, deseenme suerte igualito cuando lo corrijan. ¡Chao!